¿Qué significa este despegote? ¡Ah! ¡Toma a su señoría! ¡Su Alteza! ¡No quiera usted, oiga! ¿Quiere quiere? ¡Un pamba qué? ¡No se habrá muerto esta hueona! ¡Ah, venga! ¡Que esta hueona parece que estoy leyendo de Kleenex! ¡No se habrá! ¡Clave seca! ¡Seca de una manera! ¡Ay, que seca, seca! ¡Hasta la gana del viento seca! ¡Eso sí que no! ¡El domingo es el día del señor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Me cae pese! ¡No me cae pese! ¡No me cae pese! ¡Clicando cualquier modo! ¡Ándase al agrega!